La conexión que tiene el Instituto con el sector socioproductivo, con el entramado productivo, diría yo, es muy importante. Quizás esto tenga su origen en el perfil de las carreras que tiene el Instituto, que hace que obligadamente tengamos que tener una relación, un vínculo muy estrecho, y no solamente con la carrera de agronomía, sino con la carrera de veterinaria, de alimentos, de la parte de ambiente y recursos renovables, diseño industrial, etc. Pero en esta oportunidad nos convoca un poco el hecho de intentar repetir el curso para utilizar sistemas BAN, que es más comúnmente conocidos como drones, que ya se hizo el año pasado, y tuvo una convocatoria interesante, y estamos tratando este año de repetirlo. Esto se hace con una empresa, obviamente, de Córdoba, que son especialistas en este tema, que es DOS Argentina, y que estamos viendo de poder lanzarlo, lo estamos lanzando, perdón, de poder iniciarlo ahora el próximo 13 de octubre del presente año. Comúnmente, como decía Carlos, le llamamos drones, pero su denominación más específica es BAN, ¿nos podés explicar de qué se trata? Sí, bueno, gracias Fernando. Bueno, las siglas BAN significan vehículos aéreos no tripulados, y de alguna manera involucra esto lo que comúnmente denominamos como drones, ¿no? Pero drones como los conocemos, y también drones como tampoco no conocemos, por ejemplo, de a la fija, con rotores, que son tricópteros, cuadricópteros, hay una denominación importante dentro de esta gran área que es los vehículos aéreos no tripulados, por eso la denominación general. Contanos específicamente, además de la instrucción en la operación de este tipo de dispositivos, ¿cuáles son los beneficios de su uso? Bueno, los BAN han tenido un crecimiento enorme en el último tiempo, con una multiplicidad de usos y aplicaciones que tienen una proyección futura inconmensurable, ¿no? Hoy en día tienen muchísimos usos, para comentarles algunos, específicamente en mi área, se pueden utilizar drones para hacer el seguimiento y el estado nutricional y sanitario de un cultivo, ya sea hortícola o extensivo a campo, para producción de granos o para producción de forraje. Después tiene aplicaciones también en el campo de la veterinaria, por ejemplo, son muy utilizados en grandes extensiones de campo, por ejemplo, para contar ganado. Otras aplicaciones en áreas fuera de las que nosotros nos desempeñamos, como la de agrimensura, por ejemplo, para poder cuantificar áreas, todo lo que es el diseño y producción de imagen, el área publicitaria, el área de seguridad, por ejemplo, para la parte de siniestros, por ejemplo, para los incendios, o sea, es un área muy enorme de aplicación, ¿no? Y que, como decía anteriormente, tienen una proyección futura enorme. Por ejemplo, dentro de poco vamos a ver drones entregando mercadería puerta a puerta, ¿cierto? O en un futuro no muy lejano, creo, pudiendo transitar gente. Entonces, es transversal a todas las áreas de laboral que te puedas imaginar. Y como tal, una de las cuestiones básicas es aprender a operarlo, ¿no es cierto? Entonces, una de las cuestiones que abordamos en el curso, que tiene una parte práctica, y otra parte virtual, teórica, que por ejemplo abordamos cuestiones de reglamentación, teoría de vuelo. ¿Qué nivel de conocimiento se puede tener para comenzar a cursar, para empezar a aprender a manejar los drones? Bueno, es muy buena tu pregunta porque el curso está diseñado para que toda la comunidad lo pueda realizar. De hecho, nuestro único requisito es que la o el inscripto tenga una edad mayor a 18 años. O sea que, todo el público en general, y esto se reflejó el año pasado en la corte que tuvimos, en la cual eran participantes con distintas áreas de conocimiento tan distintas y tan contrastantes, que era muy gráfico de poder verlo en el curso. No teníamos desde abogados hasta ingenieros en materiales, ¿no? Tiene como complementos mucho más específicos, que después te dan un nivel superior para poder, digamos, rendir y tener la aprobación por ANAC y poder después aplicarlo con la máxima de las seguridades que requiere actividad. Sí, y esto que dijo Claudio recién es importante porque, de alguna manera, para decirlo de forma sencilla, como todo nuestro país, tarda un poquito más en llegar, pero quien tiene que operar o que volar un drone, tiene que tener un carnet. Y esto es lo que también le permite, como uno tiene el carnet para manejar un vehículo, de alguna manera el curso también prepara, digamos, a los estudiantes, a aquellos que vayan a realizarlo, para poder lograr esa certificación, los prepara para lograr esa certificación que lo habilita por parte de este ente nacional, que como bien dijo Claudio, es la ANAC. También quería comentarles que el 2 de octubre, a las 19 horas, hemos preparado un webinar gratuito, en la cual presentaremos el curso, y será un espacio también diseñado para que aquellos interesados puedan ingresar al mismo y hacer preguntas, sacarse alguna duda que tenga al respecto, y todas esas cuestiones. Sí, incluso, Fernando, hay un mail también que pueden escribir, que es info arroba dos argentina, o dosarc.com, lo repito, info arroba dosarg.com, que también allí pueden ingresar e informarse con más detalle, digamos, de todas las características del curso. Además de la reunión que se ha planteado para el viernes, como bien decía Claudio, el próximo viernes. ¡Gracias!